...que intenta girar ahora y mandar la pelota contra el Duque, ahí está... ¡Gooooool! ...elaborando, el mundo al revés, el pato le tiró la escopeta, el goleador asistió al asistidor... ...la cara externa de barrera para tocar, Andrade para jugar, Perlaza para profundizar, Duque para definir... ¡Gooooool! ...se juntaron los que saben, y métrico, además es el pase con ventaja, porque no tiene que hacer ningún...